Muy buenas noches, bienvenidos a Cocina con Gracia. Vamos a hacer hoy el postre lleno de gracia. Yo les había anunciado que pues íbamos a hacer el fraisier o fraisier, en ese me inspire para hacer el postre lleno de gracia, es muy similar. Les voy a enseñar a hacer la crema musselín. La crema musselín parte de la misma crema pastelera que hicimos hace ocho días. Tiene unas pequeñas variaciones, es más suave, es más rica, hay que blanquearla y la decoración es en mucho la que hace la diferencia. Y por supuesto también, porque aquí tengo estas galletas, y estas galletas van a ser la base hoy que vamos a poner sobre nuestra receta. Entonces comenzamos. Aquí yo tengo más o menos unos 150 gramos de galleta sultana para moler, pero estas galletas pueden ser un poquito menos. Esto es que me quedó de un paquete que trae 220 gramos y no creo que lo vamos a gastar, lo vamos a hacer en porciones individuales. Tenemos la fécula de maíz, 50 gramos o maicena que la conocen. Ustedes ven ahí dos porciones de mantequilla. Cada una de ellas tiene 125 gramos, o sea, como una pastillita. Estas dos suman 250 y las vamos a dividir porque así es la preparación. Tenemos acá 40 gramos de limonchelo para la crema fraisier, que nosotros le decimos fraisier o frazer, porque fresa en francés se dice fres, entonces siempre lleva licor de naranja. Yo no tenía licor de naranja, pero qué más rico que un limonchelo. Así que esa variación es la primera que tiene. Aquí tenemos 500 gramos o 500 mililitros de leche, leche entera. Aquí tenemos 200 gramos de azúcar. Ahora la vamos a dividir en dos para la cocción. Aquí tenemos unos arándanos calados, que calados quiere decir cocinados un poquito en azúcar, que son para la decoración, pueden no estar, pueden estar. Aquí tenemos las fresas y las fresas las vamos a presentar de diferentes maneras. Les voy a enseñar cómo las cortamos para este postre. Y aquí tenemos más o menos casi 4 yemas de huevo, porque son 75 gramos de yema. Este es lo que va a espesar. Y las puse de una vez aquí, porque para comenzar, entonces vamos a prender la estufa. Ponemos el nivel, digamosle 10 que es alto, y ponemos inmediatamente la leche. ¿Qué es limonchelo? Ah, el limonchelo, discúlpenme. El limonchelo es una bebida puscafé, o sea, muy dulce, que se utiliza para después de las comidas, cuando uno come como mucho, y le ofrecen un puscafé. Este es uno de los puscafés y ese es italiana. Así que es una delicia para el cierre de una comida opípara, como diría, o abundante, entonces ahí está. Porque se puede reemplazar el limonchelo. Ah, no, le pueden poner licor de naranja o un licor, en todo caso siempre dulce, para que haya durazno. Bueno, está el, ahí, espérenme que se me está, amaretto. Ese tipo de licores que son puscafé, que son dulces. Bueno, entonces con este, acuérdense que esta estufa calienta muchísimo, así que vamos a poner la mitad del azúcar acá. Acá, la mitad, que son unos 100 gramos, pero bueno, aquí se puede, ojo, cierto, chico, otro poquito. Y la otra mitad la ponemos aquí en las yemas, la otra mitad. Muy bien, esto. Aquí también ponemos la maicena mientras se calienta la leche, ponemos la maicena. Vamos a hacer una cosa. Vamos a, aquí tenemos dos mezcladores. Entonces, este, acá, tratamos de diluir la leche. Vamos a hacer la misma crema pastelera, le vamos a hacer un cambio, y el cambio es, bueno, en el sabor, y también esta crema muselina, o muselín, como la quieran llamar, lleva la mantequilla dividida. Y ahora les voy a contar por qué, así como el azúcar, en este caso. Esto es más o menos para unas seis personas. Yo alisté seis vasitos, que van a ver, porque a mí me gusta todo así, en porciones pequeñas. Entonces, vamos a mezclar el azúcar con la maicena y con las yemas de huevo. Acuérdense que les hacemos, las mezclamos primero que todo, y ahorita les ponemos un poquitico de leche tibia para temperar, ¿se acuerdan? Que es temperar, es para que las yemas no se cocinen y quedemos aquí, pues, como huevos de una vez, cocinados como no son, porque la idea de los huevos siempre en los postres es la de dar textura. Son los que espesan, y más con la maicena. Les ponemos un poquito de leche, de esta tibia, para temperar, acuérdense. Bueno, la cifra se apaga en el momento en este. ¿Se puede usar batidora? En este caso, preferiría que fuera a mano. La batidora la vamos a usar ahorita. Y pueden tener la que, usar la que yo tengo, o una de mano, eso sí. Pero en este caso, es mejor así, porque van a ensuciar mucho más, y no vale la pena. La idea es, ustedes sienten y ven que los granitos de azúcar no se han diluido. Eso es lo que estamos intentando. Diluirlo con la maicena. Cogemos este mezclador, y como ya está hirviendo, lo que hacemos es que echamos en hilo, ¿recuerdan? Para que no se nos vaya a cocinar el huevo. Aquí les recuerdo que va el huevo, la maicena y el azúcar. Y entonces, como esto empieza a despezar tan rápido, lo que hacemos es que empezamos... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que tenemos que mezclar, mezclar, mezclar? Miren, ¿se acuerdan? Queda espesa, preciosa. La diferencia, por ejemplo, con la de la vez pasada, es que le eché ralladura de limón. Esta es una cosa que si a uno le gusta darle ese sabor, pues por supuesto que riquísimo. Bueno, aquí tenemos esto. Y aquí viene el truco que les voy a enseñar. Voy a poner un momentico acá en la estufa que ya se está enfriando. Vamos a quitar esto. Y miren lo que les preparé. Es que resulta que yo tenía la crema lista. Y Kishu, mi perrita, yo di papaya y se la comió. ¿Cómo les parece? Entonces me tocó hacer en vivo la crema y no tener preparada otra, que era la que tenía para mostrarles. Entonces aprovecho y les enseño un truco buenísimo para enfriar rápido las cremas. Y es este. Forran, cogen una bandeja como esta y la forran con vinipel. El vinipel, uno cree que no, este papel, este papel, esta clase de plástico protector, es súper resistente al calor, para que ustedes lo sepan. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volcar toda esta crema, vamos a ponerla de para acá, en esta bandeja. Lo que hago es que la extiendo. Si no tienen una espátula como esta, no importa, con un cuchillo. Entonces, vean, por allá anda Kishu, que fue la necia que me puso en estos. Pero me alegra porque les enseño a ustedes a enfriar muy rápidamente una crema. Entonces, la estiran, la estiran, miren ustedes acá, y ahorita la metemos a la nevera y es rapidísimo. Mira, cojo esto. Es rapidísimo que se enfría. Voy a triturar aquí las galletas muy rápidamente. Esto, bueno, vamos a hacer una cosa muy importante, mientras sabes que yo voy a correr la estufa, ya está fría, y voy a correr para acá la batidora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la mantequilla, la primera mitad. ¿Cómo se llama el postre? Se llama fraesía. La primera mitad y lo cremamos con este. Bueno, entonces, hacemos así, la aseguramos y empezamos. ¿Cuál es la idea de esto? Blanquear la mantequilla. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Entonces, aquí vemos que se está blanqueando. Tenemos que dejarla batir un poquito. Mientras tanto, porque vamos a utilizar ahora este, que es el globe. Vamos a quitar esto de acá. Dejamos esta. Esta la pueden derretir en la mezcla anterior que tengo enfriando o completan. Cuando esta ya esté un poquito blanca, la completamos y agregamos la otra. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a picar las fresas. Esta que está toda linda. A mí me gusta conservar las hojitas por aquello de la decoración, porque se ven completas. Entonces, esta la ponemos así, le abrimos las hojitas y vamos a decorar unas con mitades de fresas. ¿Cierto? Miren cómo se ven de hermosa. Con mitades de fresas y otras las vamos a partir así. Por ejemplo, como esta. Cuando es esto así, sí lo que hacemos, que este es un corte muy casero, ¿no? Vamos a ponerlas acá. Listo. Bueno. Ya la tenemos más blanqueada. Miren, compárenme con lo que ustedes ven acá, está más blanco que esto. Así de sencillo. ¿Sí ven? Ya está. Le he metido un momentico al congelador. Mírenla. Está lista. ¿Qué otra fruta se puede utilizar? No, digamos que uno puede poner las frutas que quiera. Pero es que con ospre, es con fresas. Porque el francés, desde, me estoy inspirando desde que lo estoy tomando, se llama fraser o fraisier, para hacerlo más coloquial. Porque fresa, porque fresa en francés se dice fres, o frais, como quiera. Entonces, eso es como fundamentalmente de lo que se trata. Entonces, estamos haciéndolo con fresas porque ese es el origen. Pero yo creo, esta crema, es que les quiero decir, esta crema, es una crema que sirve para rellenos, para colocar sobre diferentes tortas, para hacer postres. Esas son las, los, estos en pastelería se llaman aparatos. La crema pastelera, esta que es la musselín, esa. Bueno, ya está blanqueadita, chévere. Mientras terminamos acá, lo que vamos a hacer es que apagamos un momento. Le bajamos. Muy bien. Vamos a recoger esto y les voy a enseñar otro truco. Para que ustedes aprendan cosas. Esto, y si no, no, ahora para pelar esto. Bueno, miren acá. Estoy doblando acá y estoy doblando acá. Voy a apagar. Esto es muy fácil. Ustedes doblan así. Y en lugar de ponerse a raspar esto, que es tan complejo, lo que hacen es esto. Mira. Y sale. Y listo. Descomplicados. Hay cosas en la cocina que son muy fáciles. Y muy sencillas. Echamos el resto de la mantequilla. Y mientras terminamos las fresas, vamos a hacerlo con esto. Vamos a, no, revolvamos primero, terminamos con la otra. Esta. Y mejor. Y ahorita con la blanca, blanquea mucho más. Con la bomba, con el globo. Aseguramos. Listo. La ponemos en media alta, porque necesitamos que blanquee más. Bueno, vamos a acabar rápido con las fresas. Vamos a listar las fresitas donde tenemos las fresitas. Esta es la de decorar por encima. Y vamos a acabar con las fresas de picar. Eso. Listo. Tenemos una de decorar así. Y esta de poner en los vasos. Entonces ponemos, bueno, ¿por qué les estoy poniendo esta galleta? Porque muchos de ustedes me escribieron y me dijeron, no, que la mantequilla, que es que engorda, que es que la crema, que es que... Bueno, entonces se está usando mucho que se pone solo la galleta, por ejemplo, y se deja solita y encima se le pone la crema. Eso hace que sea más fácil que no tengan tanta mantequilla y que se la coman tranquila. Ahora, hay una cosa muy importante para aclarar del fraisea o del fraisea, y es que se hace con bizcochuelo y con melado. Es como se hace originalmente. Esta crema, bizcochuelo, melado, entonces se pone abajo el bizcochuelo, como voy a poner yo la galleta, se ponen las fresas, como voy a poner las fresas, se le pone la crema muselina, y encima se le pueden poner una merguelada de fresas, o yo que le voy a poner esto, o que le voy a poner las fresas, esto que es de aranda, los frutos rojos, en fin, todo esto y queda preciosísimo. Así que vamos a poner, no mucha, como una cucharadita, una cucharadita no, una cucharada, y le hacen así, y ve que como una cucharada y media, cada uno. Bueno, listo, lo emparejan, muy bien, una y media, empezamos a poner las fresas así, aquí paraditas, y una en el centro, una en el centro, que es la que cuando mete la cuchara cualquier persona, se encuentran, y esa mezcla de sabor con la crema muselín, es una delicia. Yo es que me inventé como una forma distinta, le hice esa variación, y quedó este postre lleno de gracia, que es muy, muy rico. Si ve, miren, miren como quedó, ahí está listo. Y vamos a poner una, si, me voy a poner la crema. Lista nuestra crema, quedó divinicio, no necesitamos el globo, así que vamos a desmontarla. Miren, miren, miren la crema, quedó divinísima, divinísima. ¿Qué vamos a hacer con la crema? Voy a coger una cuchara grande, que tengo acá, estoy buscando mi manga pastelera. Juan, Juan, ¿está afuera? No. No. Ah, miren, me asusté. Bueno, si no tienen manga pastelera, les he dicho, una bolsa gruesa y la cortan. Y ya, esto es, porque con esto se rellena mucho más fácil. De verdad que está bellísima la crema, suave, por eso se llama muselín. Bien, ¿se acuerdan que la crema pastelera es un poco más espesa? Es más básica. En cambio, esta crema es súper suave, es mucho más suave, porque tiene más mantequilla. ¿No? Pero es una delicia. Bien, y torcemos. Un poquito arriba. Entonces, comenzamos a rellenar. Listo. Ahí queda perfecto. Llega, si no les llega hasta abajo, ahora las golpeamos un poquito, yo les digo cómo. Para que no les queden tan, 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 tan llenos. Pero la idea es tapar las punticas de las fresas. Ahí está escurriendo ya. Bueno, vamos aquí con mucho cuidado. ¿La crema que sobra se puede guardar? Claro, la pueden refrigerar por lo menos una semana. A mí me ha durado hasta una semana sin problema. ¿Cuánto puede valer este postre tan rico que estás preparando? Ay, no sé. Tendría que costearlo. Yo le, no sé. ¿Saben? No, no lo he costeado. No lo he costeado. Pero, con seguridad que, eh, cuando lo ponga, cuando lo ponga en venta, les cuento cuánto vale. En este momento no sabría decirles. Listo. Bien. Hacen esto para que llegue al fondo. Porque con el acetato sí quedan muy bien pegadas las fresas. Aquí. No. Pero queda hermoso. Mira, queda muy lindo. Y le ponemos, si quieren, mal galleta. Si quieren, vamos a ponerles a unas. Esta, por ejemplo, la podemos rellenar con galleta. Y, ¿qué hacemos? Esto. Ya. Esta. Podemos también hacer lo mismo. No les pongamos a esas dos y a otra por acá. A esto. Un poquito de galleta. ¿Ven? Evitamos ahí la mantequilla. Si no, si no querían tanto, la crema tiene suficiente. Y podemos poner, esto. Unos arandanitos calados. Cuando nos enseñan a preparar un dulce colombiano como el de guayaba. Ah, cuando quieran. Con casquitos o cosas por el estilo. Eso queda muy lindo. Queda muy rico. Ahí está. Pongámosle de estas dos. Muy bien. Ponemos esta. Le pueden poner unas hojitas de limón para que se vean. Ahora para las fotos les voy a poner unas hojitas de limón. De, perdón, de menta. De menta. Les queda divino. Aquí tenemos otro poquito de esto. Y quedó nuestro postre. Hoy sí lo hicimos de todo a todo. Les enseñé dos trucos buenísimos. Bueno, ahí está. ¡Listo! Quedamos, corrimos de todo. Pero nos quedó absolutamente espectacular. Espero que hayan disfrutado. Espero que pasen una semana fantástica. Que sigamos aprendiendo mucho de todas estas cosas. Como que a veces nos cuesta el trabajo. Y bueno, que pasen un fantástico resto de domingo. Duerman bien. Traten de hacerlo. Y que tengan una semana maravillosa. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!